Encontramos que estos son los retos desde la educación 4.0. Por un lado, en la educación 4.0 tenemos muy identificados la necesidad de desarrollar ciertas competencias, tanto disciplinares como transversales, que nos lleven a nosotros a enriquecer la formación que nosotros estamos dando para desarrollar todas estas cuestiones que nosotros necesitamos de conocimiento declarativo propiamente, lo que vemos en cada una de las disciplinas, pero también esas competencias que nos hacen vivir en la ciudadanía y ser solidarios con el desarrollo sostenible. Este modelo de continuidad del cual les voy a hablar y que les voy a invitar a que lo revisen a detalle. Este modelo fue creado a partir de alianzas y de redes. Esto es algo muy importante para nuestros horizontes. Lo que buscamos generar fue precisamente un modelo que ayudara a la continuidad académica y a todos los sectores a que visualizaran qué es lo que se puede hacer antes, durante y después de una crisis como la que estamos todavía viviendo. Precisamente en este congreso, a mí me encantó ver en el programa que un aspecto muy importante que está siendo tocado es la salud emocional. Y entonces, bien, y ahora que regresamos, regresamos, ¿cuáles son estos desafíos que nos estamos enfrentando y cómo podemos estar preparados o trabajar un poquito sobre ellos? Sabemos que antes de una crisis nosotros ya tenemos que estar formulando estas estrategias, diagnósticos, planes de continuidad. Cuando ya estamos dentro de la crisis, pues, ver de qué manera podemos dar un seguimiento y monitoreo funcional de lo que ahí está pasando con los comités ejecutores, la operación, la revisión de los planes para ver cómo vamos. Y luego, después de la crisis, ¿qué podemos mejorar? Aquí en nuestros horizontes es qué podemos mejorar y cómo podemos hacer evaluación de cómo nos fue y cuáles son esos aspectos que nosotros tenemos que cambiar para cuando pasado mañana, lamentablemente, nos enfrentemos a otra. Si bien es cierto, nosotros tenemos un sueño, un legado con una comunidad, no lo sabemos todo. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. ¿De qué? ¿Qué es lo que se requiere saber? Bueno, pues, dado el legado que nosotros tenemos, es importante identificar cuáles son los puntos donde necesitamos formarnos, leer libros, artículos, documentarnos sobre qué es lo que hay y qué es lo que necesitamos nosotros aprender. Gracias por ver el video.